Un aplauso bien fuerte para Vitucho y la Diosa Sansa, señoras y señores. ¡José! Y ahora sí ponle la etiqueta. ¡José! ¡José! querido, eso ha poseído que ella es imposible levantar bandera blanca y decir tu te creías que me iba a morir ese amor era de etiquetas mira como estoy gozándola a veletas me dirías como yo tu me tenías a mi y ahora mira como sufre y a veces yo soy feliz tu te creías que me iba a morir tu te creías tu amor era de etiquetas mira como estoy gozándola a papeleta en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse pero tu amor no era de etiquetas por eso gozándola a papeleta ahora tu te creías tu amor era de etiquetas mira como estoy gozándola a papeleta siento un pum pum papito me está llamando papito no insistas más ya está bueno hasta cuando hasta cuando ¿cómo dice? muy buenas soñeras bueno bueno para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba eso oye señoras y señores llego a mi tucho 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 bueno pa' mi mina pa' que tú me llamaste si tú, si tú si tú, si tú si tú no me conoces oye pa' que tú me llamas si tú no me conoces pa' qué vamos a la papeleta como usamos anoche díselo otra vez pa' que tú me llamas si tú no me conoces pa' qué vamos a la papeleta díselo vamos a la papeleta otra vez pa' que tú me llamas díselo si tú no me conoces pa' qué vamos a la papeleta oye como usamos anoche eso vamos a la papeleta como usamos anoche vamos a la papeleta vamos a la papeleta como usamos anoche vamos a la papeleta como usamos anoche seguimos vamos a la papeleta vamos a la papeleta como usamos anoche donde se nos conecta con los blancos que nos salen y manos de arriba porque voy a levantar la bandera blanca pa' que se vaya arranca voy a levantar la bandera blanca no es para en ir es pa' que se vaya arranca Voy a levantarte la blanca, 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 voy a levantarte la blanca Arrastra A quien Si tu chico Y la guía más besa El aplauso Muchísimas gracias